Shalom Javerim! Hola amigos! Hi friends! It's me, Miss Eve. Soy Eve. So let's play! ¡Vamos a jugar! Let's pretend that we are a cebibón. Todo el mundo como un cebibón, como un dreidel. Let's spin, 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 spin. ¡Giremos, giremos, giremos! When the music stops, cuando la música para, we take the pose of the letter. Tomamos la pose de la letra. If we arrive to a... What letter is that? ¿Qué letra es esa? Sí, si llegamos a una noon, we make flickering fingers, magic fingers. Hacemos dedos mágicos. Por Ness. Milagro. Miracle. Tup, tup, tup. And if we get a gimmel. Si tenemos una gimmel, hacemos con los brazos grande, grande, grande. We make with our arms a big, 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 big pose. Because of gadol. Por gadol. Grande. Big. Tup, tup, tup. And we spin. Giramos. ¡Stop! ¡Paremos! If we get a hey, si tenemos una letra. ¿Cuál es? Which one is it? A hey. Una hey. We put our arms up and we say, hey. Ponemos los brazos altos y decimos, hey. Because of allá, there was. Por allá. Hubo. And last but not least, y finalmente, we spin, 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 spin. Giramos, giramos, giramos. If we get a shin, si tenemos una shin, we point everywhere. Apuntamos a todas partes. ¡Muy bien! Very good, tup, tup, tup. Because of sham, there. En Israel, you will get a pay. Because of po, here. En Israel, obtendrás una pay. Por po, aquí. Nes gadol hayasham. Un gran milagro hubo allí. A great miracle happened there. Let's play. ¡Juguemos! Now, when the music plays, let's spin like a dreidel. Cuando suena la música, giramos como un dreidel. Let's spin, 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 spin. ¡Giremos, giremos, giremos! I have a little dreidel. I made it out of clay. ¡Stop! ¡Paramos! Which letter is it? ¿Qué le traes? ¡Noon! ¡Nes! ¡Duff, duff, duff! Let's go on. ¡Sigamos! And when it's dry and ready, for dreidel, I shall play. ¡Stop! ¡Freeze! ¿Qué le traes? Which letter is it? ¡Gimel! ¡Gimel! ¡Gadol! ¡Duff, duff, duff! Dreidel, 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 I made it out of clay. And when it's dry and ready, for dreidel, I shall play. ¡Freeze! ¡Stop! ¡Paremos! ¿Qué le traes? ¡Hey! Everybody, hands up, manos arriba. ¡Hey! ¡Duff, duff, duff! ¡Jaya! ¡Let's continue! ¡Sigamos! Ojalá, ojalá, ojalá aprendamos la menora. El campo es una fiesta, dancemos el hora. ¡Oh! ¡Stop! ¿Congelados? Which letter is that? ¿Qué le traes esa? ¡Shin! ¡Sham! 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 ¡Duff, duff, duff! Todas a la mesa, es hora de comer. Jugamos con los dreidelos, la pasamos muy bien. ¡Freeze! ¡What letter is that? ¿Qué letra es esa? ¡Hey! ¡Duff, duff, duff! ¿Podemos hacerlo más rápido? ¡Duff, duff, duff! ¡Duff, duff, 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 duff! ¡Haz, duff, duff, duff! ¡Haz, duff, duff, duff! ¡Stop! ¡Freeze! ¿Qué letra es esa? ¿Qué letra es esa? ¡Shin! ¡Sham! 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 ¡Duff, duff, duff! ¡Majera! 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 ¡Been like a dreidel until the music stops! Gira como un dreidel o como un sevivor a estripar la música. ¡Woo! ¡Seg vivón! ¡Sop, duff, duff! ¡Haz, duff, duff, duff! ¡Nez gadol hayasham! ¡Oh! What letter is that? ¿Qué letra es esa? ¡Gimel gadol! ¡Duff, duff, duff! ¡Nez gadol hayasham! ¡Hax, su, ca, u la am! Which letter is that? ¿Qué letra es esa? ¡Nun nes! ¡Duff, duff, duff! ¡Nez gadol hayasham! ¡Un gran milagro hubo allí! ¡Un gran milagro hubo allí! ¡Un gran milagro hubo allí! ¡Toda! ¡Thank you! ¡Gracias, Javerín, por jugar conmigo hoy! ¡Por jugar conmigo hoy! ¡No se olviden de suscribirse a nuestro canal! ¡Janukkah Sameach! ¡Feliz Hanukkah! ¡Feliz Hanukkah! ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Uuuuuh! ¡The Toratron! ¡Open the curtain! ¡Time to begin the show! ¡Sing along! ¡The Toratron! ¡This is your story! ¡The play where you belong! ¡Sing along! ¡We present for you today! CC por Antarctica Films Argentina